Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a desarrollar la situación 1, situación 2 y situación 3 del día 4 de la semana 30 para los alumnos de segundo año de secundaria que vienen llevando sus clases por el programa Aprende en Casa. Empecemos. Actividad. Resolvemos situaciones de contexto que involucran la probabilidad de un suceso. Situación 1. En una empresa de transporte interprovincial viajan 25 hombres adultos, 5 niñas y o niños y 15 mujeres adultas respetando el lineamiento sectorial para la prevención del COVID-19 en el servicio de transporte terrestre regular de personas en los ámbitos nacional y regional. Responde. A. ¿Cuál es la probabilidad de que el primer pasajero que salga del bus no sea una mujer adulta? B. ¿Cuál es la probabilidad de que el primer pasajero que salga del bus no sea una niña o un niño? Vamos a ver cómo desarrollamos este problema. Vamos a responder primero la pregunta A. Y para esto vamos a utilizar la regla de Laplace. ¿Qué nos dice la regla de Laplace? Que la probabilidad A es igual al número de resultados favorables al suceso A sobre el número de resultados posibles. Y sabemos que se representa de esta manera. Ahí está. Lo mismo que dice arriba está aquí abajo. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo? ¿Cuál es la probabilidad de que el primer pasajero que salga del bus no sea una mujer adulta? Entonces, quiere decir que nosotros vamos a coger lo que queda. O sea, a la mujer adulta no la tocamos y vamos a tocar o a agarrar los datos de los hombres y las niñas y niños. ¿Cuántos hombres son? 25. ¿Cuántas niñas y niños son? 5. Entonces, 25 más 5 es 30. Porque eso es lo que nos preguntan. ¿Cuál es la probabilidad de que el primer pasajero que salga del bus no sea una mujer adulta? Y si son 15 mujeres adultas, eso no tocamos y solamente tocamos a los niños y niñas y a los hombres adultos. Estos serían nuestros resultados favorables que, como ya les dije, serían 30. Y los resultados posibles serían la suma de todas las personas, a todos los pasajeros que están viajando. Entonces, serían 30 más 15, 45. Entonces, sería, reemplazando la fórmula, la probabilidad A es igual a 30 sobre 45. 30 representa, ojo, los 25 hombres más los 5 niñas y niños. Y 45 representa el total de pasajeros. Muy bien. Entonces, simplemente desarrollamos y simplificamos. Sacamos 15 agua arriba, al 30, queda 2. 15 agua al 45, me quedan 3. O sea, 2 tercios. También lo podemos representar en decimal. Dividimos nada más, 2 entre 3, nos da 0,67. Y también lo podemos representar en porcentaje, que es 67%. Se multiplica este dato por 100 y la coma corre a dos espacios hacia la derecha con el símbolo de porcentaje. También podremos multiplicar la fracción. Nos da el mismo resultado. Se multiplica por el 100%. Para sacar el porcentaje, siempre se multiplica por el 100%. No se olvide. Entonces, respondemos, la probabilidad de que el primer pasajero que salga del bus no sea una mujer adulta es de 2 tercios o del 67%. Muy bien. Pasamos a responder la pregunta B. De la misma manera, vamos a utilizar la regla de Laplace. Y como nos dice que ya no debe ser ni niña ni niño, vamos a utilizar los datos de los hombres adultos más las mujeres adultas. Entonces, niños y niñas no vamos a coger los datos de los hombres, que son 25 más las 15 mujeres, que serían 40. Los resultados posibles sabemos que son 45. Entonces, simplemente repasamos la fórmula. La probabilidad A es igual a 40, que es la suma de los hombres más las mujeres adultas, entre el total de pasajeros que era 45, que ya lo vimos en el caso anterior. Desarrollamos, sacamos quinta a 40, nos da 8. Quinta a 45 nos da 9. Podemos representarlo en decimal. Dividimos y nos da 0,89. También lo podemos representar en porcentaje, que es 89%. Entonces, respondemos. La probabilidad de que el primer pasajero que salga del bus no sea niña o niño es de 8 novenos o del 89%. Muy bien, ahora pasemos a la situación 2. Una empresa de transportes distribuye entre sus 32 pasajeros mascarillas y protectores faciales obligatorios. De acuerdo al protocolo sanitario. De ellos, 11 pasajeros requirieron mascarillas y 22 protectores faciales. Cuatro solicitaron ambos y el resto no adquirió ninguno por contar con su propio equipo de protección. Si se elige al azar un pasajero en el bus, haya las siguientes probabilidades. Muy bien, nos dan 4 probabilidades. Si escogió mascarilla, si escogió protector facial, si escogió ambos y si no escogió alguno. Antes de desarrollar debemos entender algunas cosas. En total son 32 pasajeros. ¿Está bien? 11 pasajeros requirieron mascarilla, 22 requirieron protectores faciales y 4 solicitaron ambos. ¿Ok? Acá 4 solicitaron ambos. O sea, de estos 4 solicitaron tanto protectores faciales como mascarillas. ¿Ok? Aquí estos 4 solicitaron las dos cosas. ¿Ok? Y hay un grupo que dice el resto no adquirió ninguno. ¿Ok? Hay un grupo que no requirió nada. Eso debemos tenerlo bien claro. Entonces, vamos a desarrollar la primera probabilidad que nos dicen. La A escogió mascarilla. Para poder desarrollar vamos a utilizar la regla de Laplace. Ya todos lo conocemos. La probabilidad A es igual al número de resultados favorables al suceso A sobre el número de resultados posibles. Y se representa de esta manera. Muy bien. Entonces, también vamos a utilizar un diagrama de Ben. Ya todos los conocemos estos diagramas. Para este se llama diagrama de Ben. Y lo vamos a utilizar para verlo mejor. Lo que se está explicando así en palabras. Aquí lo vamos a ver mejor, apreciar mejor, identificar mejor. ¿Ok? Entonces empezamos. Debemos empezar por la intersección. Porque nos dicen que hay 4 que solicitaron ambos. Entonces, le ponemos el 4 aquí. Y eso significa que 4 solicitaron tanto mascarillas como protectores faciales. M significa de mascarilla, F de faciales, conjunto F. Y N el total de datos que van a ser los 32 pasajeros. Muy bien. Entonces, si sabemos que 11 solicitaron mascarillas. Porque aquí muy bien claro lo dice. Y ya hemos puesto 4 aquí. ¿Cuánto nos faltaría para llegar a 11? Nos faltaría 7. Muy bien. Ahí ponemos nuestro número. Nuestro número 7 más 4. Van a ser los 11 que solicitaron mascarillas. Si aquí ya tenemos 4. Y en total habían solicitado 22. Habían solicitado protectores faciales. ¿Cuánto nos faltaría para llegar a 22? Nos faltaría 18. 18 más 4 dan los 22 que habían solicitado protectores faciales. Ahora, si sumamos todos estos datos. ¿Cuánto nos da? 18 más 4 son los 22. 22 y 22 más 7 es 29. Para llegar a 32, ¿cuánto nos falta? 3. O sea, quiere decir que estos 3 no han solicitado nada. Muy bien. Porque acá, ahí dice el resto. No requirió ninguno por contar con su copia. Ahí está. Sumamos todo esto y nos da 32. Que es el total de pasajeros. Muy bien. Entonces, N es 32. Entonces, reemplazamos en la fórmula. Para la primera que dice, escogió mascarilla. Sabemos que lo que escogieron mascarillas habían sido 11. Que son el número de resultados favorables al suceso. Son 11. Estamos hablando de mascarillas. Sobre el número de resultados posibles que son 32. Son 32 pasajeros. Entonces, simplemente, como ya no se puede simplificar, lo podemos también representar en decimal. Dividimos 11 entre 32. Y también lo podemos representar en porcentaje. A multiplicarlo por el 100%. Muy bien. Respondemos. La probabilidad de que haya escogido mascarilla es de 11 sobre 32 o del 34%. Ojo, tengan bien en cuenta este diagrama porque lo vamos a utilizar en todos los casos. ¿Ok? Ahora pasamos al caso B. Escogió protector facial. ¿Cuántos habían escogido protector facial? 22. ¿Y cuántos son los casos totales? 32. Entonces, simplemente ponemos 22 sobre 32. Eso ya va a ser más rápido, más fácil y sencillo porque ya hemos visto de dónde estamos sacando los datos y cómo lo hemos representado. ¿Ok? Entonces, simplificamos mitad 11, mitad 16. Seguimos, podemos representarlo en decimales, dividimos y nos da 0,69 y también lo podemos representar en porcentaje, que es 69%. Respondemos. La probabilidad de que haya escogido protector facial es de 11 sobre 16 o del 69%. Pasamos al caso C. Escogió ambos. Escogió ambos. ¿Cuáles fueron los que escogieron ambos? Aquí está, 4. Acá también lo dice, 4. Ahí está. Y sobre los casos totales, ya sabemos que es 32. 4 sobre 32. Simplificamos, cuarta 1, cuarta 8, un octavo. También lo podemos representar en decimales, 0,125 y también lo podemos representar en porcentaje, que es 12,5%. Respondemos. La probabilidad de que haya escogido ambos es de un octavo o del 12,5%. Ahora vamos a responder o resolver el caso D. No escogió alguno. Muy bien, sabemos que vamos a utilizar la regla de Laplace. Y simplemente vemos cuántos son que no escogieron nada. Aquí lo vemos que está afuera, por eso hemos hecho este diagrama. Son 3. Y el total de números de resultados posibles, sabemos que es 32. Y simplemente reemplazamos en la fórmula. 3 sobre 32. Como no se puede simplificar, lo dividimos para verlo en decimal, 0,094. También lo podemos representar en porcentaje. Lo multiplicamos por el 100% y nos da 9,4%. Entonces respondemos. La probabilidad de que no haya escogido alguno es de 3 sobre 32 o del 9,4%. Pasemos a la situación 3. Se realizó una encuesta virtual a un grupo de pasajeros potenciales sobre su empresa de transporte interprovincial preferida, considerando el protocolo sanitario para un viaje seguro. Los resultados se organizaron y representaron en el siguiente gráfico. Aquí podemos apreciar un gráfico de barras. En el eje de ahí están las empresas A, B, C y en el eje de ahí están la cantidad de pasajeros que están de 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 70. Muy bien, al consultar a un pasajero seleccionado al azar de este grupo, nos dan 4 alternativas. Describe el procedimiento que se realizó para dar respuesta a las preguntas de la situación. ¿Fue necesario determinar el número total de pasajeros? Explica por qué. Muy bien, vamos a ver cómo desarrollamos esta cosa. Empezamos con la A. Sabemos que vamos a utilizar la regla de Laplace. ¿Ok? Ya todos sabemos de qué trata la regla de Laplace. Ya no voy a repetir a veces. Y vemos nuestro gráfico. Pero si se dan cuenta, nuestro gráfico le he agregado unos números. ¿Se dan cuenta? 60, 20 y 40. ¿Por qué? Ha puesto esos números. Me dirán, yo no los he inventado, sino simplemente tenemos que observar bien el gráfico. ¿Se dan cuenta? Empezamos a A, B, C. Y si se dan cuenta, aquí está 60 y llega justo al borde de este gráfico de color rojo. Entonces, por eso decimos que son 60 pasajeros encuestados en la empresa A. Si se dan cuenta, en la empresa B, llega hasta dónde? Hasta 20. Entonces, 20 pasajeros son los encuestados en la empresa B. Y la empresa C llega justo a 40. Entonces, 40 son los pasajeros encuestados en la empresa C. Entonces, ahora sí respondemos. ¿Cuál es la probabilidad de que viaje en la empresa D? Si ustedes pueden observar, solamente hay impresa A, B y C. D no hay, no existe. Entonces, simplemente reemplazamos en nuestra fórmula. Casos favorables o resultados favorables de suceso es 0. El número de resultados posibles es 120. ¿Por qué? ¿De dónde salió 120? Simplemente sumamos todo. 60 más 20 más 40 nos da 120. Entonces, esto al dividir nos va a dar 0 y de la misma manera nos va a dar 0%. Entonces, respondemos. La probabilidad de que viaje en la empresa D es de 0 o del 0%. Por lo que se puede decir que este suceso es imposible. Muy bien, pasemos a la pregunta B. ¿Cuál es la probabilidad de que viaje en alguna de las empresas? En alguna, puede ser en cualquiera. De la misma manera vamos a utilizar la regla de la plaza. Entonces, ¿cuáles serían los resultados favorables? Serían todos los encuestados. Entonces, serían 120. ¿Y cuáles serían los números de resultados posibles? También 120. Entonces, sería 120 sobre 120. Dividimos y nos va a dar 1. Si lo queremos transformar en porcentaje, lo multiplicamos por el 100% y nos va a dar el 100%. Cuando pasa esto, decimos que la probabilidad de que viaje en alguna de las empresas es de 1 o del 100%. Por lo que se puede decir que es un suceso seguro. Cuando nos dé siempre 1 o el 100%, podemos decir que es un proceso o un suceso seguro. Muy bien, pasemos a la pregunta C. ¿Cuál es la probabilidad de que viaje en la empresa A? Ubicamos la empresa A. Tiene 60 pasajeros. Entonces, esos serían los resultados favorables. Y ya sabemos que los resultados posibles son los 120 pasajeros. Entonces, simplemente reemplazamos la fórmula. 60 sobre 120. Simplificamos. Acabamos acá 60. Sesentavo 1. Sesentavo 2. Un medio. Entonces, lo dividimos para representarlo en decimal. 0,5 o también lo multiplicamos por el 100% y nos da el 50%. Respondemos. La probabilidad de que viaje en la empresa A es de un medio o del 50%. Pasemos a la pregunta D. ¿Cuál es la probabilidad de que viaje en la empresa B? En la empresa B vemos que es 20. Entonces, simplemente dividimos 20 entre 120. Ahí está. Para no hacerlo muy largo, hay que irse un poquito más rápido. Ya está. Ya creo que van captando. Simplificamos. 1 y 6. 20 a 1, 20 a 6. Podemos dividir para representar el decimal. Es 0,167 o 16,7% si lo queremos representar en porcentaje. Entonces, respondemos la probabilidad de que viaje en la empresa B es de un sexto o del 16,7%. Pasamos a responder donde nos dice que describe el procedimiento que realizó para dar respuesta a las preguntas de la situación. Entonces, nosotros respondemos. El procedimiento que se realizó para dar respuesta a las preguntas de la situación es que debimos identificar la cantidad de pasajeros que se encuestó en cada empresa, A, B y C, respectivamente. Eso lo hicimos inicialmente, ¿te acuerdas? Vimos que eran 60, 20 y 40. Así como el total de pasajeros que fueron encuestados. ¿Cuánto era el total? Sumamos todos. Sería 120. Para poder emplear la regla de la plaza. Muy bien. Después nos preguntan, ¿fue necesario determinar el número total de pasajeros? Explica por qué. Entonces, ¿sí fue necesario determinar el número total de pasajeros? Porque el total de pasajeros representa el número de casos posibles. Es lo que nos dice la regla de la plaza. El número de casos posibles. O también llamado el espacio muestral. Muy bien, amigos. De esta manera fácil, rápida y sencilla, hemos terminado con la solución de los casos. O sea, la situación 1, situación 2 y situación 3. El día 4 de la semana 30 para los alumnos de segundo año de secundaria. Si te gustó mi video, te invito a suscribirte, comentar, regalarme un like, activar la campanita para que estés atento cada vez que yo subo un video. Y también te invito a compartir todos mis videos con tus amigos en tu grupo de WhatsApp y tus redes sociales para que ellos también puedan desarrollar las tareas que le dejan en el programa Aprende en Casa. Conmigo será hasta un próximo video. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.